El segmento de los sedanes compactos es uno de los más populares a nivel mundial. A pesar de la invasión de las SUV, este tipo de autos siguen siendo uno de los favoritos del público, por lo que Mazda no podía quedarse de brazos cruzados y es por eso que este año estrenó la cuarta generación del Mazda 3, uno de los modelos más llamativos del segmento. Mi nombre es Richie Ávila, esto es Auto México, acompáñenme a conocer el renovado Mazda 3. Visualmente es un auto que llama muchísimo la atención, como lo habían prometido, esta nueva generación toma prestados muchos elementos de los conceptos que nos han presentado recientemente, como el Vision Coupé Concept y el Kai Concept. De hecho, el Mazda 3 en su versión hatchback es muy parecido a este último, pero el que tenemos aquí el día de hoy es el Mazda 3 en su versión sedan Grand Touring. Aunque el sedan y el hatchback son el mismo auto, la carrocería es muy distinta. ¿Qué tanto? Pues la única pieza que realmente comparten es el cofre. De ahí en fuera los diseños son exclusivos para cada tipo de carrocería. En cuanto al diseño de este nuevo Mazda 3, sí observamos unas líneas mucho más fluidas que nos dejan observar un vehículo mucho más aerodinámico. Además, el diseño se amalgama muy bien con la idea general de esta carrocería para entregarnos un diseño de los más elegantes en el segmento. En cuanto a la parte frontal, encontramos un frente bastante prominente y la nueva parrilla que también es bastante grande. Efecto que además se acentúa gracias a los nuevos faros alargados que nos dan esta sensación de fluidez y que integran la tecnología LED en las luces diurnas. Las altas también integran esta tecnología que en este caso cuenta con el sistema inteligente de iluminación frontal que gestiona la luz para brindarnos la mejor visibilidad en cualquier situación. Obviamente sin molestar a los que vienen en el carril contrario o los que van de frente a nosotros. Además, integra detalles en cromo como en esta parte de la parrilla que como les digo, contamos con una parrilla gigante que cuenta con este diseño tridimensional que se ve muy bien. Además, debajo de la fase encontramos unas tomas de aire que en la versión hatchback no existen. Pero bueno, en general la parte delantera es bastante interesante, bastante elegante, muy bonita, muy llamativa y se nota que Mazda hizo un gran trabajo con esta renovación en el Mazda 3 en su versión sedán. En la parte lateral lo primero que notamos son unos espejos retrovisores eléctricamente abatibles con una luz direccional. Además, notamos un diseño bastante limpio, bastante sobrio, pero muy bien logrado, que fusiona muy bien. Este par de líneas bastante relevantes, pero algo suaves. Sí le dan ese volumen a las puertas y en general al lateral. Pero a lo que me refiero es que hemos encontrado vehículos en los que notamos estas líneas muy filosas, muy duras que acaban prácticamente protagonizando el lateral. En esta ocasión no es así. Observamos un conjunto bastante fluido. En cuanto a los rines, nos damos cuenta de unos rines de 18 pulgadas que hacen bastante sentido con la idea general de este diseño en el Mazda 3. Unas calaveras que obviamente vienen desde la parte de atrás pero que abrazan una parte de lateral en la parte trasera. Ahorita vamos a ir a la parte trasera para mostrarles un poco más del diseño en la parte de atrás. Luego notamos este acabado en cromo que como les digo, nos deja percibir un vehículo y un diseño mucho más elegante, mucho más refinado y que parece más caro de lo que cuesta. En cuanto al diseño en la parte trasera, nos damos cuenta de un diseño que respeta mucho también el diseño de lateral porque no encontramos líneas que resaltan por sí solas. Todas son un conjunto que nos dan esa sensación de fluidez. En cuanto al espacio, nos damos cuenta de un espacio bastante generoso. La verdad es que no nos decepciona para nada. Sin ningún problema, el equipaje de cuatro personas va a entrar sin ningún problema. Además, podemos abatir los asientos desde aquí detrás con estas palanquitas que encontramos a los lados. Luego notamos nuestro kit de emergencia con nuestra bolsita firmada por Mazda. Bueno, no literalmente firmada, pero con el logo de Mazda. Encontramos nuestra llanta de refacción, nuestro maneral. De aquel lado encontramos nuestro gato también y prácticamente todo lo que necesitamos para reemplazar un neumático. En cuanto al espacio, como les digo, es bastante generoso. Ya saben que no es mucho decir el que yo entre en la cajuela. Yo entro prácticamente en todos lados, pero sin problema entrarían aquí unos dos y medio hasta tres míos, tres yos. Y eso es básicamente lo que encontramos en la parte trasera. Y por si el diseño en el exterior no fuera ya de por sí lo suficientemente minimalista y elegante. Lo que hizo Mazda con el interior del Mazda 3 me encantó. Los materiales, el ensamble es muy bueno. Además, encontramos algunos detalles como estas costuras y los acabados en aluminio que le dan esa sensación premium al vehículo que es lo que quiso transmitir Mazda con este nuevo Mazda 3. En cuanto al volante, tengo que decirles el diámetro es bastante cómodo. Además, la sensación al tacto es muy agradable. Sí contamos con ajuste telescópico de altura y de profundidad también. En cuanto a los controles del lado izquierdo en el volante, tenemos los botones para el control de volumen, los botones para el control de llamada, del lado derecho los botones para el control crucero y sí contamos con paletas detrás del volante. Un detalle que ustedes saben, a mí me gusta mucho. En cuanto al clúster de instrumentos, lo primero que llama mi atención es una pantalla a color multifunción, por medio de la cual vamos a poder observar la computadora de viaje y alguno que otro aspecto del sistema de infotenimiento. Se ve muy, muy bien. Los relojes que encontramos a los costados sí son análogos, pero no hay problema. La verdad, se ve muy bien con el diseño del clúster. Otra de las cosas es que sí contamos con Head of Display en la parte superior del tablero, pero un poco distinta a la que observamos en la Mazda CX-3, porque en la Mazda CX-3 se levantaba una pequeña laminita y nos daba la reflexión de la pantalla que se encuentra en esta parte. En este caso, lo vamos a observar directamente en el paraorizas y es algo que me parece mejor pensado porque causa mucha menor distracción. En cuanto al sistema de infotenimiento, lo primero que notamos es una pantalla de 8 pulgadas, muy nítida, muy brillante, con una resolución excelente. En este caso, no es táctil. Esto lo hace Mazda para evitar que te distraigas al conducir. De hecho, si quisieras alcanzarla desde esta posición sería un poco difícil. Se ve muy, muy bien. Sí tiene un punto y sí tiene sentido lo que hace Mazda con esta nueva pantalla y este sistema de infotenimiento. Todo lo vamos a poder controlar por medio de la perilla que encontramos en la consola central. Sí contamos con compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay, además de un sistema de audio firmado por Bose, con 12 bocinas en el habitáculo que hacen un muy buen trabajo. Ya se imaginarán la calidad de sonido que tiene. Además, encontramos un sistema de aire acondicionado de doble zona que integra una pantalla monocromática. No hay mucho que decir. Es funcional. La potencia es bastante buena. Una entrada USB en esta parte. Además, un espacio para algún dispositivo aquí debajo. Una bandeja, además, que al presionarla, nos va a mostrar un par de portavasos. Todo esto es acabado piano black, pero muy fácil de rayar por lo que veo. La palanca está forrada en piel. Además, encontramos del lado izquierdo un switch para poder cambiar al modo sport. En la parte inferior notamos ahora sí la perilla por medio de la cual vamos a poder navegar con el sistema de infotenimiento, como les decía hace un momento. Además, también se puede pulsar. Es un botón también. Y encontramos botones dedicados para la navegación. También uno más para poder vincular los dispositivos por medio de Bluetooth. El botón para regresar a los menús principales y el botón para poder regresar y poder también navegar entre el sistema de infotenimiento. Del lado izquierdo observamos un botón para activar el freno electrónico. En la parte inferior del mismo lado, el botón de auto hold. Y del lado derecho, una perilla más pequeña que además de dejarnos regular el volumen, si lo presionas, apagas la pantalla y también puedes cambiar entre canción o estación únicamente moviendo la perilla hacia los lados. Una de las cosas que me parece bastante bien implementada. En cuanto al posabrazo central, es bastante amplio. Además, es deslizable. Y si lo desplegamos, nos vamos a dar cuenta de un espacio bastante bueno para a lo mejor unos 4 o 5 teléfonos. Bastante amplio. Además, una entrada USB y una toma de corriente de 12 volts. En cuanto a los asientos, tengo que decirles, son bastante cómodos, forrados en piel. Además, con un ajuste de 8 vías que nos permite encontrar mucho más fácil una correcta posición de manejo. Cuenta con este soporte lateral que es muy bueno y se agradece sobre todo para viajes largos. Nuestras ventilas direccionables centrales, también las laterales. En el posabrazo del conductor notamos los botones para el control de las ventanas, también los botones para el ajuste del retrovisor. En cuanto a la visibilidad, tengo que decirles, es bastante buena aquí al frente. Si tenemos estos, pues los postes que luego causan algún tipo de punto ciego, en este caso, el poste A, pues no es gran problema, no tengo queja. Creo que el retrovisor está como muy abajo para mi gusto. Toda esta parte de, no sé, siento que me estorba, me llega a estorbar en algún punto, pero nada a lo que no te acostumbres. Además, otra de las cosas que se agradece es que contamos con quema cocos también en esta versión Grand Touring y en general, el espacio aquí al frente es bastante bueno, bastante cómodo y de primer nivel. En cuanto a la calidad de los materiales en la parte de atrás es igual de buena que en la parte de frente, el detalle es excelente, además la calidad de los plásticos en las puertas es igual que en la parte delantera. Esto lo menciono porque en muchos vehículos luego encontramos que la parte trasera no es de la misma calidad que en la parte delantera. En esta ocasión, sí corresponde a la calidad que encontramos al frente. En cuanto al espacio, pues yo diría que es el suficiente, no es horriblemente malo, pero es apenitas, apenitas el suficiente. Los asientos son muy cómodos. Una de las cosas que no me gustó es, bueno, la primera, el túnel de transmisión es bastante invasivo y la segunda nos quedó a deber Mazda con alguna conexión aquí atrás, ni siquiera una toma de 12 volts, ni tampoco carga USB, ni mucho menos. No encontramos ninguno de esos detalles en la parte trasera. Nuestro compartimiento en el asiento del copiloto únicamente. además, un espacio aquí, un posabrazo central que cuenta con un par de porta vaso. Debajo del cofre encontramos un motor de cuatro cilindros, 2.5 litros que nos ofrece una potencia de 186 caballos de fuerza, 186 libras pie de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades con modo manual. El Mazda 3 también cuenta con la posibilidad de adquirir el vehículo con una transmisión manual, pero el que tenemos el día de hoy es la versión automática. La transmisión, bueno, tiene una buena programación, los cambios también son suaves en el modo normal, pero son más rápidos si lo pones en modo sport o en modo manual. La dirección tiene una retroalimentación excelente, es muy rápida, es precisa y nos brinda en todo momento esa sensación de precisión y de control. En cuanto a la suspensión tengo que decirles está muy bien balanceada, sí absorbe decentemente las irregularidades del camino y como pueden ver, bueno, ahorita es que estamos aquí en una zona de baches, espero que se note aquí en la cámara, mira, checa, como, o sea, absorbe decentemente, a eso me refiero, nunca dije que absorbe brutalmente las irregularidades del camino y como el resto de los vehículos de la marca está mucho más orientado a un manejo o a una suspensión firme orientada a lo deportivo pero no es tan firme como lo sería un vehículo que sí es netamente deportivo. Otra de las cosas importantes que se lograron con esta nueva plataforma es la calidad de marcha, la insonorización también dentro del vehículo lo que hace que se sienta como un vehículo muy refinado, no solo la calidad de los materiales y el ensamble son los que se esperarían de un auto mucho más caro, la experiencia de manejo es igual de buena y bastante superior para la categoría a la que pertenece. La versión Grand Touring de este Mazda 3 que es el que estamos conduciendo el día de hoy tiene un precio de $409,900 y la verdad es que por el equipamiento y la sensación de vehículo premium que tiene este vehículo vale cada centavo. En cuanto a mi experiencia conduciendo el Mazda 3 les puedo decir que es un vehículo muy práctico lo suficientemente bueno para disfrutar el manejo y con esto me refiero a que los sensores con los que cuenta y la inteligencia con la que encuentra el vehículo está muy bien implementada y eso es lo que nos brinda seguridad al final de eso se trata conducir ir seguro ir tranquilo saber que es un vehículo que te puede sacar del apuro que puedes pisarle y te va a responder que en curvas es seguro que es económico es espacioso y por eso si lo que tú estás buscando es un vehículo funcional y práctico que además sea para toda la familia el nuevo Mazda 3 es por el que debes de ir. Y hasta aquí el video del día de hoy este fue el Mazda 3 en la versión sedan Grand Touring y si tú eres un verdadero amante de los autos te invito a que cheques nuestra página automéxico.com en la que podrás encontrar las mejores ofertas de este y muchos otros modelos también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le piques a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos déjanos saber en la caja de comentarios que opinas del Mazda 3 te gustó tú lo comprarías crees que vale la pena también déjanos saber en la caja de comentarios que auto te gustaría que tuviéramos en el canal y con mucho gusto haremos todo lo que sea necesario para traerlo hasta la comodidad de tu pantalla ya saben que yo soy Fuisere su amigo Richie Avila y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!